La mañana acompaña, estamos en un muy bonito complejo deportivo en la zona de Sarandín, estación 98, con el señor Gastón Gato Esmerado. Gato, ¿cómo estamos? Hola Pablo, ¿todo bien? ¿Todo bien? Sí, por suerte todo bien. ¿Es más lindo ser entrenador o ser jugador de fútbol? ¿Cuántos años jugaste en primera? Casi 20, 19 y medio. ¿Desde que arrancaste en? En Lanús, en el año 98. En el año 96 como profesional. Ese fue tu comienzo. ¿Debustaste a qué edad? A las 18. Bien pibito. Había jugado, creo que dos partidos en reserva, donde me sube Palo Grandoni. Sí, claro. Y al otro fin de semana me suben a entrenar en primera y el domingo voy al banco. Y era un partido contra Newell, un 24 de noviembre, cerquita de esta época. ¿En Rosario o acá? No, acá, de local. Creo que ganábamos 2 a 0 ya. Estábamos haciendo la entrada en calor, siempre lo cuento. Una anécdota graciosa porque estaba Gonzalo Belloso. Claro. Que era muy jodón. Muy personaje. Sí. Y uno con las ganas que tiene de ser joven, entrar, el marco primera división, que es el sueño que todo jugador tiene, a cada rato me decía, te llama el técnico. Y yo me mataba, me daba vuelta y no pasaba nada. Ah, te jodías, te jodías. Y me volvió loco toda la entrada en calor. Hasta que en un momento me dice de vuelta y yo ya no le daba bola. Y me dice, sí, te estás llamando. Ah, Gonzalo, pará. Y cuando miro, Cupe estaba desesperado. Y bueno, me llama y me dice, Gastón, vas a entrar de 8, haces lo mismo que venís haciendo en tu categoría. Yo tenía edad de quinta división. Estuvo buena la anécdota, estuvo buena la historia, pero no me llegaste a decir si te gusta más ser entrenador o te gustaba más ser jugador. ¿Cuál es la parte positiva y la parte negativa de cada una de las profesiones? Las dos son lindas, porque haces lo que te gusta. Claro. Pero como jugador decidís vos. Tenés el poder de decisión, por más que el entrenador te diga. Pero como técnico, ¿no? Bueno, también depende de lo que hagan los jugadores de la cancha. Pero las grandes decisiones las tomás vos también. Las tomás vos, pero el jugador es el que juega y el que decide. Vos le podés decir, anda por derecha y el jugador encaró por izquierda y la jugada terminó bien. ¿Qué le vas a decir? Y por ahí los primeros partidos como entrenador me pasó que quería jugar. Mirá vos. Me pasó... Querías entrar. Quería entrar. En la charla técnica le decía, muchacho, hoy quiero jugar. Y es difícil hacer el... El click. El click. Pero bueno, después de cinco o seis partidos como que ya se te va... Vas cayendo. No, ya está. Entonces uno siempre les dice, aprovechen que esto es corto, se pasa volando. Que hacemos lo que nos gusta. Encima nos pagan. Somos privilegiados. Entonces uno trata de decirles eso para que después lo disfruten más que nada. Que es un juego que algunos jugadores lo padecen. Porque vos lo notás. Porque uno mismo hay ciertas presiones de ciertos partidos, cierto equipo que el jugador no... No está cómodo. Entonces uno trata de liberarlo para que muestren todo lo que saben dentro del campo. ¿Y de quiénes tomaste cosas? Porque recién dijiste, debuté con Cooper. Uno se acuerda del equipo de Kapan en el 2009. ¿Cuánto entrenamiento tuviste? ¿Te acordás dos? ¿Sacaste cosas de varios? La mayoría de todo fue... Esto siempre lo dice Guardiola, es una gran verdad. Uno fue robando ideas de todo. Y después uno tiene su propia visión o lo que quiere de... Pero es lógico que es así. Es así. Porque vos vas tomando lo mejor de cada uno. Lo mejor y por ahí lo que no te gustó, tratás de no hacerlo. No repetir lo que a uno no gustaba que le hagan. Yo creo que de todos aprendés algo. De los más viejos que uno tuvo, me quedo con cosas de Chau Chavianco, de Jorge Bruchaga, que a mí me marcó como volante. Claro. Me dio dos o tres consejos o tips que yo tenía que hacer en mi posición. Por favor, símelo, contámelos. Que rebote de espalda, que juegue simple. Que rebote de espalda para enseñar a los pibes que están mirando la nota o a la gente que está viendo la nota. Por ejemplo, que esté siempre perfilado. Si iba de espalda a buscar una pelota de los marcadores de punta, los centrales, rebote. Ok, el rebote. Que juegue a dos o tres toques en el medio. Para tu perfil, generalmente, poso a la derecha. Claro, que me perfile, que trate de sí también jugar con la pierna inhábil, que le ganaba un tiempo. Sí. Y yo fui, bueno, le hice caso y a partir de ahí yo empecé a crecer. Mirá vos. Después, bueno, tuve la suerte de ir a jugar con equipos de más jerarquía, estudiantes, Colón. Lo mismo cuando ya vengo más de grande Huracán, uno también ya viene con experiencia y sí o sí tiene que aprender a jugar porque si no el jugador de primera y de jerarquía, si te dan la pelota y la perdés o no se la das en el momento justo, te va haciendo de lado. Eso es así. Sí, entonces uno fue aprendiendo. De Gustavo Alfaro también aprendí mucho, bueno, de Ángel también porque me agarra con 30 años donde uno había escuchado quizás otras cosas. Sí. Y qué pasa, esto yo nunca lo escuché y entonces uno se abre más y no, existía otra cosa. Ok. Entonces, si uno no te asemeja con Capa, pero Capa te ama porque cada vez que habla de vos habla muy bien. Sí, sí, porque uno trató de darle una mano en el lugar de donde le tocaba. Por ahí no jugaba tanto, pero yo trataba siempre de darle para adelante, de ayudar al compañero. Quizás había gente joven, entonces uno con mi experiencia trataba de apoyarlo, a que se diviertan, a que no tengan miedo de jugar ciertos partidos que eran importantes cuando ya estábamos peleando arriba, de que ellos sigan mostrando ese mismo potrero que traían desde chicos. Entonces uno trataba de darle la mano y cuando me tocaba jugar, ya sea de central, hasta llegar a jugar de marcador de punta o en mi puesto, trataba de dar lo mejor para tratar de ayudar al equipo y yo creo que eso Ángel lo notó y por eso yo creo que me lo valora.